¡Hola amigos! Soy el Gatotón y hoy estoy aquí para hacer magia. Soy el Gatito Mago y os voy a enseñar el nuevo show mágico de My Daikin Toon 2. Como ya sabéis, el Gatito Mago es capaz de convertirse en gatito gigante. Y además de eso, con las palabras mágicas, abracarabra, pata de cava, el Gatotón cambiará de colores. Como veis, soy el mejor mago gatuno del mundo y hoy quiero enseñaros los nuevos trucos de My Daikin Toon 2. ¡Adelante, que comience la magia! ¡Oh! 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 Cuando crees que me descuco la pared, hago chas y aparezco a tu lado. Quieres ir tras de mí, pobrecito de ti, no me puedes atrapar. Soy el Gatotón de My Daikin Toon 2. Soy el Gatotón de My Daikin Toon 2. Hago magia contigo, no me podrás parar. Y ahora verás como desaparezco y ya nunca me verás nunca más. Cuando crees que me descuco la pared, hago chas y aparezco a tu lado. Quieres ir tras de mí, pobrecito de ti, no me puedes atrapar. Soy el Gatotón de My Daikin Toon 2. Hago magia contigo, no me podrás parar. Y ahora verás como desaparezco y ya nunca me verás nunca más. Cuando crees que me descuco la pared, hago chas y aparezco a tu lado. Quieres ir tras de mí, pobrecito de ti, no me puedes atrapar. Soy el Gatotón de My Daikin Toon 2. Hago magia contigo, no me podrás parar. Y ahora verás como desaparezco y ya nunca me verás nunca más. Cuando crees que me descuco la pared, hago chas y aparezco a tu lado. Quieres ir tras de mí, pobrecito de ti, no me puedes atrapar. Soy el Gatotón de My Daikin Toon 2. Hago magia contigo, no me podrás parar. Y ahora verás como desaparezco y ya nunca me verás nunca más. Cuando crees que me descuco la pared, hago chas y aparezco a tu lado. Quieres ir tras de mí, pobrecito de ti, no me puedes atrapar. Soy el Gatotón de My Daikin Toon 2. Espero que os haya gustado mucho el show de magia que he montado. Y ahora estoy cansadísimo. Los magos y los niños nos vamos a la cama. Es hora de descansar, niños. Habla que nada, pata de cabra. El Gatotón se dormirá en la cama. El Gatotón de My Daikin Toon 2. ¡Mmm!